El presidente Donald Trump ha instado durante meses a su administración a restablecer la separación a gran escala de las familias migrantes que cruzan la frontera, según tres funcionarios estadounidenses con conocimiento de las reuniones en la Casa Blanca. Kirchgen Nielsen, el secretario saliente de Seguridad Nacional de Trump, se resistió, lo que la opuso al presidente. Según dos de las fuentes, Nielsen le dijo a Trump que las órdenes judiciales federales prohibían al Departamento de Seguridad Nacional restablecer la política y que iba a revertir su propia orden ejecutiva de junio que terminó con la separación familiar. Trump ha estado impulsando esta política desde enero, dijeron las fuentes, cuando el número de inmigrantes indocumentados que cruzaban la frontera comenzó a elevarse. Un alto funcionario de la administración dijo que creen que Trump está convencido de que la separación familiar ha sido la política más eficaz para disuadir a un gran número de solicitantes de asilo. Se comenta que la separación será indefinida, como una medida de prevenir más personas para pedir asilo.